Jesús pastor de nuestras almas Así como aquel día Señor te levantaste Y miraste a la multitud Y tuviste compasión de ellos Porque eran como ovejas que no tenían Pastor Ten compasión Señor De nuestras ciudades Señor De nuestras familias Y oramos todos juntos en este momento Señor Salva a nuestro pueblo Señor Envía avivamiento Señor a toda la tierra Como tú has prometido Señor Mientras nosotros oramos y lloramos Señor Con los hombres y mujeres perdidos de nuestra nación Señor Ven y sálvalos Señor Salva al pueblo 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 A los niños, sálvanos Señor A los niños, sálvanos Señor En misericordia Padre, oye esta oración Sálvanos Señor Envía tu Espíritu Envía hoy Tu Espíritu Envía hoy Tu Espíritu En misericordia Padre, oye esta oración Envíanos Señor Avívanos A tu pueblo Señor Avívanos 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 Señor En misericordia Padre, oye esta oración Avívanos Señor En misericordia Padre, oye esta oración Avívanos Señor Avívanos Señor Avívanos Señor Tu primer amor Con el fuego de ti Y en tu amor Avívanos Señor Con tu poder Avívanos Con tu Espíritu Avívanos Avívanos Señor 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 Gracias.